Eres bienvenido aquí La casa es tuya, puedes entrar Te queremos oír, te queremos oír Sopla tu viento aquí Toma tu truco, ven reina Te queremos oír, te queremos oír Esta casa es tu casa, nos vaciamos Todo es para él, Jesús Esta casa es tu casa, nos vaciamos Todo es para él, Jesús Esta casa es tu casa, nos vaciamos Todo es para él, Jesús Que aparezca, que tú no te acerca Lleva este lugar Lleva este lugar Que aparezca, que tú no te acerca Lleva este lugar Lleva este lugar Que aparezca, que tú no te acerca Lleva este lugar Lleva este lugar Lleva este lugar Lleva este lugar Esta casa es tu casa, nos vaciamos Todo es para él, Jesús Ruviso Jéssua Víjo Jéssua Jéssua Víjo Jéssua 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 Jesús La pared que su nombre crezca Llenas de lugar, llenas de lugar Llenas de lugar, llenas de lugar